La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, como parte del Sistema de Naciones Unidas, tiene el compromiso claro de contribuir a erradicar la violencia en todas sus formas, con el fin de asegurar el ejercicio pleno de derechos de las personas alrededor del mundo. Nosotras, las mujeres en el sector de construcción, tenemos el derecho a desarrollarnos plenamente en nuestro trabajo. Por eso, UNOPS ha logrado la paridad de género en todas nuestras oficinas a nivel mundial. En el proyecto de construcción de la Rotonda de la Bandera se están implementando varias acciones para mitigar la violencia de género. Por ejemplo, a nivel interno se están implementando charlas y conferencias para todas las personas que trabajamos en el proyecto y también a nivel externo en la comunidad de Montesioca. En UNOPS, la perspectiva de género, diversidad, inclusión e igualdad está presente en todas las etapas de nuestros proyectos. En Costa Rica, solo en 2020, logramos capacitar a más de 400 personas trabajadoras. En específico, en el proyecto de Tres Rotondas, en las obras constructivas de Garantías Sociales, Bicentenario en Guadalupe y La Bandera, realizamos 22 talleres en masculinidad positiva y contra el acoso sexual y el hostigamiento callejero, alcanzando a 450 personas trabajadoras, que representan el 90% de la planilla presente. Además, se ha velado porque al menos el 10% de las personas contratadas para trabajo de campo sean mujeres. Yo estuve en dos charlas, una solo con mujeres y la otra era con hombres. El respeto que tenemos que tener mutuamente, no solo ellos hacia mí, sino yo también hacia ellos. Aprendizaje es el respeto hacia las mujeres y hacia los compañeros, que se debe dar siempre. Mi experiencia es darles valor a la mujer y ver que realmente la igualdad de género, en el sentido de que somos capaces de hacer cualquier trabajo, cualquier obra, darnos el respeto mutuo también. En el proyecto Paso Desnivel sobre la Rotonda de La Bandera, hemos elaborado un protocolo para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual laboral y el acoso sexual callejero. También se han elaborado ocho talleres socioeducativos para personas trabajadoras, con el fin de reflexionar las desigualdades entre mujeres y hombres. En este proyecto se hizo un taller específicamente para todas las mujeres que trabajamos en el proyecto, en donde se enfocó más que todo el tema de soberanía. Nosotras muchas veces también nos ponemos condicionantes mentales y limitaciones, y este taller estuvo enfocado básicamente en ayudarnos a empoderarnos, a romper esas limitaciones, y también a compartir entre nosotras las vivencias que hemos tenido, que muchas veces son similares. Para generar una transformación realmente profunda con respecto a la violencia basada en el género, es necesario generar acciones comunitarias socioeducativas que permitan una reflexión para poder identificar las consecuencias de la violencia contra las mujeres y cómo se dan todas estas consecuencias de diferentes escalas y que son múltiples con respecto a esta violencia. Es así como se han desarrollado actividades como conversatorios y campañas educativas en la comunidad para promover e incentivar una cultura de derechos humanos. Y los resultados se comienzan a ver. En UNOPS seguimos emprendiendo esfuerzos para reducir la violencia contra las mujeres y aumentar la igualdad entre todas las personas. UNOPS SE. UnOPS SE. OPC SE. UNOPS SE. UNOPS SE. panel UNA.